Negra, negra, negra calderón Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderón Negra, negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura con mucho movimiento Tú mueves la cintura con mucho movimiento Que yo también lo siento, huepa, con mucha sabrosura Que yo también lo siento, huepa, con mucha sabrosura Negra, negra, negra calderón Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderón Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y te siguen gritando Huepa, hey, que negra calderón Y te siguen gritando Huepa, hey, que negra calderón Negra, negra, negra calderón Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y yo, 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 y Cumbia Muévete negra Así como Y así como Y en verdad Él quiere el movimiento Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando está bailando La gente se amontona Y cuando está bailando La gente se amontona Y te siguen gritando ¡Wepa, hey! ¡Qué negra caderona! Y te siguen gritando ¡Wepa, hey! ¡Qué negra caderona! Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia ¡Ay, qué negra c Reason 4! Negra, negra, negra cwehras cumbia No, 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 no Y esa melita, ¿verdad que tiene un movimiento en cara? Dice así como, dice así como, dice así como, camina, cocina. Dice así como, dice así como, camina, cocina. Dice así como, camina, cocina. Música Bailes cumbia, 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 las negras. Bailes cumbia, 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 las negras. Bailes cumbia, 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 las negras. Música 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 Que sabroso Y como se mueve Por la cumbia sabrosa Y los tambores Que sabrosura Y los tambores Música Como se mueven Como se mueven Como se mueven de sabroso Cómo se mueven, cómo se mueven, cómo se mueven de sabroso Cómo se mueven Cómo se mueven, cómo se mueven Cómo se mueven, cómo se mueven La cumbia rebaja, la cumbia rebaja, rebaja, rebaja La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La tienen que bailar, la tienen que bailar, que bailar, que bailar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar Los hombres, los hombres Muevele, suena el tambor Y el DJ Rocky, y Jesse Lechuga, el nuevo dinámico Y que vivan los programadores Y que vivan los locutores Y que vivan los bailadores Y que vivan los DJ y los sonideros ¡Ajá, jájá, jájá! Puro movimiento, pescadera negra Muevele, muevele, muevele ¡Ajá, jájá, jájá, jájá!